Noticia Internacional En materia internacional nos vamos a Colombia, revelan aterradores detalles del hallazgo de cuerpo de joven venezolana Endagua. Inicialmente fue reportada como desaparecida, se activan los mecanismos de búsqueda urgente. Se logra ubicar a la última persona con la que ella estuvo, conforme a lo manifiesto por sus compañeras. Una vez ubicado, acepta su responsabilidad de haberle quitado la vida a esta mujer e indica el lugar donde se produjo el hecho. Así lo relató el coronel Javier Navarro, comandante de la Policía del Valle. El oficial entregó también escabrosos detalles de la forma como fue encontrada la extranjera, quien sostuvo se desempeñaba como trabajadora sexual y laboraba en un bar de esta localidad del oeste del departamento. Fue encontrada en unas condiciones bastante lamentables, envuelta en sábanas y en unos costales. Se le genera la muerte por desgollamiento e igualmente presenta golpes. El uniformado informó que al señalado le fue imputado el delito de femicidio agravado y cobijado con la medida de aseguramiento en establecimiento Intramuros. También indicó que esta persona presentaba antecedentes de agresión a la mujer, según los relatos de las compañeras que trabajaban en este mismo lugar. El agresor fue identificado como Luis Eduardo Ortiz Mera, de 21 años, y quien trabajaba como operario de maquinaria pesadas. La víctima fue identificada como Tiliana Esmeralda Conterar Franco, una joven venezolana de 18 años que estaba radicada en el municipio del Valle del Cauca y cuyo cuerpo fue encontrado abandonado en un paraje. Para Noticia, Impacto.